Bien, vamos a empezar con el review de The Rings of Power. Este episodio está dirigido por Charlotte Brandstorm, que es una directora de mucha experiencia, ha hecho episodios de The Witcher, The Outsider, ahora está en Shogun, The Man in the High Castle, Jupiter Legacy, entonces en teoría debería saber manejar bien la acción y demás. Además, a ver, si bien debo decir que es el capítulo más emocionante, que ganó la serie porque no cortamos a los hobbits y demás, sino que dos de las historias, los de Númenor y el amigo Alondir, finalmente confluyen en esta batalla, en este momento, que es con spoilers, por cierto, no he dicho, pero es con spoilers, 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 ya estás advertido. Bueno, entonces, finalmente aquí llegamos a este momento donde confluyen esta batalla contra los orcos y el nacimiento de Mount Doom, de esta montaña terrible donde se va a forjar eventualmente el anillo único. Bueno, si bien mejora en ese sentido, también es uno de los episodios más emocionantes, tiene un mejor ritmo, tiene acción y demás, se agradece, es sin duda quizá uno de los mejores episodios, si no es que el mejor episodio de la serie. Si tú lo aíslas y lo comparas fuera, es un episodio bastante fallido y te voy a decir por qué. Fíjate, de entrada, ¿cuál era el plan de los orcos? El señor Adar tiene aquí a sus orcos haciendo surcos y para eso se está robando elfos y humanos de las tierras por donde necesita el surco. Ahora nos damos cuenta que este surco o esta trinchera y estos túneles son porque necesitan llevar agua hasta la montaña de la perdición, hasta el Mount Doom, para precisamente iniciar este volcán y que el volcán arroje cenizas para que cubra las tierras del sur, se conviertan en Mordor y los orcos que no pueden estar con el sol, que se les quema, pues entonces puedan vivir eternamente. O sea, está literalmente creando un hábitat perfecto para sus uruk, sus orcos. Uruk significa orco en el idioma de la lengua negra. En fin, entonces, para eso es. Y eventualmente, pues ahí forjará el anillo del señor Sauron. Pero bueno, entonces, el plan era cavar estos surcos para que entonces le echamos agua que va a venir de un río y con el agua se va a hacer explosión. De entrada, no estoy seguro que echándole agua ya provoques una erupción así. Y me parece que creo que necesita estar a presión. Me explico. No solamente por echándole agua ya, ya explota. Tiene que haber como presión precisamente para que el calor, toda esta ebullición de estas partículas se genera una explosión. Entonces, en fin. Pero el punto es, vamos a suponer que sí. Resulta que esta agua viene de dónde? En el momento que mete la espada a esta negra que resulta que era una llave y le dan vuelta, se mueven una cantidad de poleas y demás subterráneas. Se mueven unos increíbles bloques del cual va a salir el agua y otros bloques se rompen también en una especie de lago para entonces conducir el agua. Pues digo, wow. ¿Quién hizo este sistema? Y si ya hicieron el sistema, no era más fácil echar el agua. O cómo? Dijeron, vamos a hacer este sistema. ¿Lo hicieron hace mucho tiempo o lo hicieron ahorita? Y si lo hicieron ahorita, ¿quién lo hizo? ¿Los orcos? ¿Qué onda? Que son extraordinarios arquitectos. ¿Cómo hicieron esto? Pues me pareció jalar los pelos. No le creí. Cuando vi todo ese desmadre, dije, oh my God, te cae que ya nada más, ¿qué les faltaba echar el agua? Uy, uy, uy. Me parece muy forzado el plan. Y luego perdieron la llave. Así nada más. Lo único que necesitaban era la llave. Y yo digo, ¿para qué la llave? No era más fácil no tener llave y simplemente en cuanto esté el surco, simplemente levantas la compuerta, lo que sea que tengas. Ah, no, con la llave. Entonces se siente forzado, se vuelve un McGuffin, un objeto para avanzar la trama, pero no lo necesitas, ¿me explico? Entonces, híjole. Y luego los engañan y le dan, en lugar de darle, cuando Galadriel va y le quita a Adar, donde supuestamente está este McGuffin, esta espada. Ah, no, nadie lo revisa. Era un martillo y no lo revisa ni Galadriel, luego se lo da a Arondi y luego a Arondi por alguna razón se lo da al niño para que cierre sus demonios. Entonces, ¿what? No hace sentido lo que están haciendo los personajes, pero bueno. Y lo abre y dice, ¿verdad? ¡Su martillo! ¿Y dónde está la espada esa? En fin, me parece muy forzado de entrada. Inconsistencias también con los numeronianos. Los numeronianos son gente del mar. Sí llegaban a hacer batalla, por supuesto, pero eran marinos, me explico. Eran expertos en la navegación y demás. Y no eran expertos en caballos. Sí tenían caballos, pero eran más para exploraciones y demás. No eran jinetes, pues, no eran Rohirrim. Tolkien fue muy claro. Decir, estos pueblos son marinos, estos pueblos son de caballos, los Rohirrim, son los maestros de los caballos y demás. Entonces, esta escena, cuando te entraba, se tardaron dos episodios en salir de Número y 15 minutos en llegar acá, pero llegaron, entonces el ritmo es inconstante, pero bueno. Llegaron acá y llegan como Rohirrim. Y bueno, me pareció que estaba forzado, ¿no? Era nada más para tener la escena. Hay un momento en donde ves a Isildur viendo a su papá, ¿no? Peleando. Y se voltea a la reina y dice, ¿sórale, vas? Vete con tu jefe. Y yo, ¿por? ¿Así? ¿Así de que la reina es su cuate? ¿Dónde está la jerarquía? ¿Que no hay una formación? ¿Que no hay una estrategia aquí? Si Isildur está como parte del batallón que viene atrás, ¿no se puede mover? Entonces, ay, no, llégale. Te veo como inquieto, chavos. Llégale. No, no me gusta. Y luego llega Galadriel y, bueno, le avientan una lanza y, por supuesto, Galadriel hace ahí una manchincuepa tremenda en el caballo y toca al orco y explota el pinche orco. Hace la cabeza volando y digo, hijo, qué mal me cae la Galadriel. Pero, bueno, esta sabia la hicieron una guerrera, ¿no? En fin, no me voy a pelear más con Galadriel porque, pues, ya la tengo que aceptar. El plan de Arondir para evitar que los capturaran cuando viene Adar con todos sus ejércitos y demás. ¿Cuál era el plan? Explíquenme. Porque primero se meten en esta fortaleza, la cual dicen y juran defender. Para luego salirse de la fortaleza y el plan es tumbarles la torre que supuestamente iban a defender. Para que se les venga encima a muchos y matarlos a muchos. Que es un ejército supuestamente enorme de muchos orcos. ¿Cuántos quieres matar con la torre? ¿Cien? ¿Quieres? Supuestamente hay miles de orcos ahí atrás, ¿no? Pero, bueno, ponle que haya matado unos 15, 20. Y entonces, aplauden porque tiramos la torre donde nos íbamos a guardar. Pero, mejor nos vamos y nos guardamos en el pueblo, que no está fortificado. Nos guardamos en el pueblo y nos metemos en el bar, en la cantina, pues. Y entonces, yo digo, ¿qué no han visto Game of Thrones? Se puede incendiar bien fácil, nada más la avientas así. Una flechita, incendio. Ya, el humo los hace salir y se acabó. Pero, entonces, todo eso lo estoy pensando. Digo, ¿qué? Son cosas lógicas que ya hemos visto. No quieren hacer algo por ahí. Y la verdad es que la batalla está llena de clichés. No me es emocionante la batalla. Hubo un momento cuando descubren que los orcos con los que han estado peleando no son orcos, sino son sus propios compañeros del pueblo que los mandaron al frente. Y digo, nadie pudo haber dicho, ¡eh, amiga, soy yo! Entonces, por un momento pensé que Adar tenía ciertos poderes y que a lo mejor los rostros habían sido un hechizo, como un espejismo o algo. Digo, eso me puede ser interesante. Pero no, simplemente eran... Estaban muy calladitos o no, se les escuchaban los gritos dentro del casco. No se los pudieron quitar, se los pegaron con cola loca, no lo sé. Pero está forzado todo. Y la batalla, insisto, está llena de clichés. En el momento que a Arondir parece que lo van a matar y dices, va a llegar alguien y le va a quitar, que va a ser o ella o el niño. Y, bueno, fue ella. Y luego quieren forzarte el... ¡Ay, qué asco! Se le cae la baba negra en la boca de él. Y digo, ¿para qué? No me gustó. Me parece que la batalla está muy forzada. En fin, entonces, si bien fue el más emocionante, cada vez más se separa más, como bien dicen ustedes en sus comentarios, de The Rings of Power, de lo que es el canon, digo, del oro de rings, lo que es el canon. Y entonces, chin, me empiezo... Me emociona ver el mundo, me emociona ver a estos personajes, que es mi mitología favorita, pero me empiezo a alejar, honestamente. A este le vamos a poner un 69. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá. De verdad, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí conmigo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Suscríbete a las redes sociales. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!